Puerto Rico, estoy bien cabrón, ey, estoy bien cabrón, de Carolina sale reggaetón, y los hijueputas de Bayamón, ey, ey, quieren montarse en la Olimán y de rincón, un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo to' los hoyos en la Rubicón, P-Fuckin' R, ey, tierra de Majelo y Teo Calderón, y de Barea el que fue campeón, primero que Lebrón, DJ Juan Carlos al diaré, maldita sea, otra pagón, vamos pa' los bleachers a prender un blon, antes que a Pipo le dé un boquetón, Puerto Rico, estoy bien cabrón, ey, estoy bien cabrón, Puerto Rico, estoy bien cabrón, Ey, ey, viste a Maldiva, yo me quedo en Palomino, ey, si no me voy PRD, un saludo a mis vecinos, ey, aquí el calor es diferente, el sol es carino, ey, la capital del PRD, ahora todos quieren ser latinos, no, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón, voy con tu de Calestón, ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón, voy con tu de Calestón. Me gusta la chocha de Puerto Rico, me gusta la chocha de Puerto Rico, me gusta la chocha de Puerto Rico, Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la chocha de Puerto Rico Me gusta, me gusta, me gusta DJ Juan Carlos al diare ¡Fuerto, libre! ¡Fuerto, libre! ¡Fuerto, libre! ¡Fuerto, libre! ¡Fuerto, libre! ¡Fuerto, libre! Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal.